Hola a todos, aquí Tierra Cenable, y bueno, estamos en otro unboxing de las Amiibo, estoy con un móvil nuevo, una cámara nueva, creo, esto va a enfocar, a ver, oh, sí, que guay, venga, este unboxing, bueno, calidad, más calidad que otras veces, mira, se ve las letras ahí de cerca, y el muñeco este que es lo que me importa, podría hacer una revisión ahora, vamos a abrir a Diddy Kong, Diddy Kong, el amigo inseparable de Donkey Kong, lo voy a cortar, un día, una vez, no, una vez, lo voy a hacer así, de golpe así, voy a cortar la mano, ya verás que gracia, a ver, uy, que se cae, este hombre se tira ahí en la caja aquí de Diddy Kong, es que mola como un juego, tío, venga, fuera, esto, que no le importa a nadie, ahora viene el bicho, tío, fuera, mirad a Diddy Kong, a ver si se ve, oh, que bien, como mola, tú, esto, esta cámara es la hostia, mira, mira, a Diddy Kong, por delante y por atrás, que épico es el, a ver, a ver, a ver, jugadé, mirad ahí, como mola, podría enfocaros a más, venga, a Donkey, a ver si da la gana, Donkey Kong, podría enfocaros a los que son, a Kirby, Kirby, eh, este no enfoca bien, ahí, Kirby, que guay tú, no había caído yo en esto, eh, si de verlo y digo, hostia, Sonic, que chulo, que chulo, Mario, con el flash, Mario, y el fuego debe de dar guay, a ver, Mario, enfócate, Mario, enfócate, bien, que guay, que guay, que guay, que guay, y bueno, Peach, venga, Peach, Zelda, Zelda, enfócate, Zelda, el señor Pikachu, Pikachu, estoy haciendo la revisión aquí para que les veáis, Marth, con la cara de mongolo que tiene, con que Marth, bueno, está, está, está bien, la entrenadora, y luego tengo, a ver, la entrenadora, y ahora tengo, pues aquí estos, y claro, he caído ahora, y digo, pues voy a enfocarlos a todos, para que les veáis de cerca, ¿no?, porque siempre los otros, los demás vídeos, han sido, ha sido muy cutre, shake, fox, 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 no sé si estaréis oyendo, yo sí lo estoy oyendo, luego pongo música, y ya está, sabemos, sabemos, y esto, está la cámara grabando, y estoy viendo que me están llegando notificaciones de Twitter, de WhatsApp, y de cosas, y estoy como leyendo a la vez, y es todo muy gracioso, y este es otro, y nos queda este, el link, el escudo, mirad ahí el escudo, que guay, como va a hablar de que el enfoque, y Falcon, Captain Falcon, ahí, pero bueno, el protagonista de este vídeo ha sido este hombre, este hombre, espero que os haya gustado la calidad, sí, calidad, en comparación con otros vídeos, y bueno, eso es todo, hasta la próxima.